multiples. ¿Qué más hay bebé? ¿Está bien? Hay un montón de cosas... Pero para acá atrás hay un montón de cosas ¿Sacaste estas bolsas de ahí? ¡Pero apúrate! ¡Ciclet! Sazonador, mira ¡Maggie! Tiene un hoyo pero está bueno también ¿Tiene? No, no tú Mira una caja completa de salsa para espagueti La están tirándoselo porque se le cayó una aquí, mira Ok, sosténme esto, la voy a bajar y la voy a... ¡Apúrate mi amor! ¿Ya? Encontré juguetes, mira ¡Ay sí! Mira, aquí hay calcetas de bebé, mira ¡Necro! ¿Ah? Calcetitas de bebé ¡Ay! Apuremos porque aquí se nos van a venir a sacar ¡Ay! ¡Gracias! ¡Tienen guantes! ¡Beben guantes! ¡Oh, my goodness! ¡Una bolsa de dulces! ¡Trae chifras y trae de todo! ¡Mira negro! ¿Ah? Un paquete de... ¡Oh! De Skittles Mira, encontré... ¿Qué encontré yo aquí? ¡Ay! Una de gavacha! ¡Oh! Slime! ¡Mira negro! una gabacha esta bonita mira mis favoritos uy que ricos otra de estas hijo de la gran cosas de navidad mira todas las bolsitas de navidad mira mis favoritos wow que cat creo que ahí viene alguien donde ahí viene alguien en la noche mejor vengamos ajá te di no me lo puedes llevar no hey ¿cómo estás? hola ¿cómo están? bienvenidos una vez más a otro video este voy a pasar a un dumpster donde vine yo ayer y me sacaron me cacharon pero logré sacar algunas cosas y estaba muy bueno entonces quise venir otra vez a las 10 de la noche y no pude porque había mucha gente ahí trabajando pero como ustedes me conocen que yo soy más cerca que una mula entonces no puedo dejar esas cosas en ese dumpster porque son demasiadas buenas así es de que les voy a estar grabando tal vez no les vaya a estar hablando como siempre les hablo en los otros videos pero igual este desde ya muchas gracias por el apoyo que me dan por favor déjenme sus deditos este creo que hoy si me los merezco mucho sus deditos por este riesgo que me estoy llevando y allá está mi basurero miren a donde yo voy es aquel verde que está allá voy a parquear mi carro y me voy a salir corriendo ya traigo mis guantecitos puestos miren está limpio mi mis guantes están limpios ya me los puse porque de verdad quiero salir corriendo a ver que puedo agarrar así es de que vamos a ver si no hay nadie ahí no, no hay nadie tú hoy si tienes suerte hoy si tienes suerte córrele bebé córrele córrele no hay nada o bien dije yo que estaba vacío porque el otro se miraba más lleno tú se llevaron las cositas de ayer pero hoy en la mañana tal vez lo vinieron a traer verdad no hay nada se llevaron las cosas dale vuelta ahí dale vuelta ahí si vamos a ver si vamos a ver con solo macetas hay que se la llevaron en la noche déjame voy a ir de la noche a ver si se ve qué con la que te grabo mi amor Aquí tiraron un montón de carbón Pero bueno, voy a ver si Mira todo el carbón que tiraron Miren todos estos huevos Pero no se pueden llevar porque está recaliente No, si se llevaron las otras cosas Mira aquí hay una caja Se quita que está quebrado Uno está quebrado, mira Este lo puedo usar para las donaciones Si te sostiene esto lo voy a bajar a... El basurero ayer estaba llenísimo de cosas Pues ya se llevaron todo Y así es de que pues no les voy a poder grabar O sea no me voy a poder llevar lo que les dije que me iba a llevar ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué se lo llevaron? La basura Miren Este yogur, toma mis nenas Me voy a salir papá antes que me cachen Revisar No, como no viene nadie Tal vez allá revisar, mira Tal vez les regalamos a los niños Tíralo ahí Tíralo ahí Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Sí, sí Se llevaron todas las cosas buenas Se llevaron todo Uy, cómo me da de coraje Uy, qué bonitos los posters Mira Este es de... Uy, mira de Scooby-Doo Este es de... Cada uno de estos cuesta como 5 dólares Uy, mira qué bonito Uy, ese está bonito Ese me lo voy a quedar yo Para mi cuarto Aquí, aquí vamos a ver este ¿De qué es este bus? No me digan que es de la Superwoman No, no, el Dragon Ball Z A los que les gusta el Dragon Ball Z SpongeBob Uy, qué bonitos Este es... A los niños se los voy a regalar Uy, ya está muy viejo papá No, pero no estoy viejo para esto Ven, estira este Uy, qué bonito A los que les gusta el Dragon Ball Z Ese está bien bonito Es aquí Cada uno cuesta como 5 dólares Se llevaron el otro contenedor Pero igual voy a ir a otro Y voy a venir a este Entre los dos días Yo sé que sí van a ver muchas cosas Hoy en la noche podemos venir Ajá Acompáñennos igual a otro A otro basurero Vean, estas cosas fueron las primeras que sacamos del contenedor Pero nos cacharon Entonces tuvimos que salir corriendo Gracias a Dios ya habíamos metido todo esto Luego les voy a enseñar qué es lo que sacamos que está ahí Y esta cosa que está acá también se les voy a enseñar Pero pues vamos a regresar más nochecito Para que no nos cachen Bueno, ahora vamos a pasar a este otro A ver qué encontramos Les voy a dar un tour por la basura Ya saben que me gusta siempre darles tour a ustedes Con que no quede tuturriada yo Porque Ahorita nos vamos a ir a Ya, vamos a darle la vuelta Para ver qué hay acá Y pues Pues no hay nada ustedes Este es el de los animalitos Pero hoy no hay comidita No hay nada Entonces pues nos vamos a Ir a aquel otro A ver qué encontramos ahí A ver si hay alguito, alguito ¿Y no? ¡Ay! Pensé que ¡Ay! Me asusté Pensé que era un animal Este Pues nos vamos a ir a otro Entonces Entonces vamos a pasar a este otro A ver si encontramos algo Sé que extrañan a mi negro Pero pues Ahí está Está vacío Mi negro está haciendo unos papeles en el carro Para su trabajo Y pues No hombre ustedes Está vacío también Ok, entonces nos vamos a ir para el otro Ok Ay no, pero está vacío Uy, a mal ahora A mal ahora A mal ahora Corre gorda Te voy a apurar porque allá está el security Te voy a apurar Oye si estás Este si es un video de correr Aquí hay algo 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 Negro, negro, negro Mi guante Ay, 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 ay Pero... Hay zapatos Ahí hay un zapato Ay no Cállate toda la bolsa Ay no, no Vámonos toda la bolsa Ay, 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 ay Corre, corre Corre Ok, les voy a enseñar Qué fue lo que encontré En esta bolsa Que no les pude enseñar allá Porque estaba el de seguridad Atrás de mí Entonces me lo traje con todo y basura Pero miren Salió corriendo Salí corriendo Miren Esto Esto está bonito ahorita Que viene el día del De la... Cómo se llama es el día De la independencia Independencia Sí, pues me agarré basura Ah, de veras Me agarré basura Pero miren qué bonito Para el 5 de... 5 a 4 de julio Este es... Ese es una bolsa Como para cargar a un perrito Esta Es una guitarrita Ajá Esta es una guitarrita Eh... Me encontré esto Vean Es repelente Me encontré Un par de zapatos Miren Aquí Ahí estaban Una vacuna Me encontré Estos audífonos Que están aquí Estos son otros audífonos Híjole Aquí hay otro par de zapatos Miren Aquí hay otro par de zapatos Me encontré Un flotador Miren qué bonito Un flotador Para el bebé Para el bebé Ahí tiene sombra Miren Ajá Y me encontré Estas dos cositas Que están acá también Y pues este es otro cargador De teléfono A ver Y me encontré Este Es también para parar el teléfono Y me encontré Esta lucecita Con su controlito Y todo Uy qué bonita Sí está bien bonita Y me encontré Varias pelotitas De estas Uy aquí está el repelente Que le sacaron a esto Miren Lo tiraron solo porque le sacaron el repelente Miren Ahí está Y estas pelotitas Ay qué bonitas Yo tenía muchas pelotitas De estas cuando era niña Y pues Ay ay Ah no esta es basura Pues ya lo que está aquí es basura miren Pero pues me tuve que salir corriendo Uy aquí hay otra de estas Son las basuras Estas son las basuras Estas son las basuras Estas Estas Uy aquí hay una bocina miren Ya mero la tiraba Miren Pues eso fue lo que me encontré Y oh my god Y este también Ajá Este Ok Bueno vamos a pasar a este rapidito A este me han cachado varias veces Y aquí veo una cosa ustedes Hay un líquido miren Hay una silla miren Hay una silla Pero ahorita la vamos a llevar Y me voy a meter rapidito Ay hay mucha comidita Y no la quiero patear Pero mira que hay acá Ay que es eso Mira mi amor Es una Es una lavadora de que es De Una esprayadora Una esprayadora Pásamela la voy a aguantar Ay si si Andate mejor Uy 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 tenia tenia Corre corre Ahora te lo voy a enseñar A nuestros Una esprayadora Eléctrica Tenga Tenga Híjole Aquí hay mucho banano Miren el pollo Ay no Ay no Ay no Miren los esos Los no se como se llaman esos Los Ay no Miren Eso es lo que no me gusta a mi De que vengo acá Y vengo a encontrar puras cosas Miren las uvas Ay no ustedes Bueno ahí les enseñe Que es lo que hay Allá están las sandías mi amor Vamos Vente Superman Vuela mi amor Vuela papas Hoy si andas volando Hoy si andas Hoy si andas volando Para arriba y para abajo tu Me han cachado Aquí estamos con la reina Del De los dumpsters Del dumpster diving Ella es la superman Que miras ahí bebe A un basurero A un basurero Hay un microondas Donde esta el microondas Ay no me puedo subir No lo acaso Mira Ay esta nuevo Un microondas Un microondas Nuevo Que bonito Enseñaselo Lo de las fotos Ahí esta la foto Mira que bonito Ok pues Di tu frase bebe Pues me lo voy a llevar Pero me tengo que apurar Ay vos esto esta caliente Ay 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 Me voy a meter para sacarlo Espérate Espérame Tira desde aquí Tira desde aquí Te estas viendo la cámara Tira Tira Uy Vamos a pasar a este otro A ver que hay Se mira nuevito Uy se esta nuevo tu Negro Ay 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 Negro 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 Oh my god Negro Shhh Oh Oh Que bonito Mira Negro Necesito este algo Este Espérate Una cajita Mira Mira Wow Mira mi amor Mira 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 Hay cosas quebradas Pero Eh Bueno Ay no se donde agarrar No se donde empezar Es que me lo voy a ayudar El basurero esta bueno Pero no me quedo Mira aqui esta tu bolsa Mira metelos en esta bolsa Dame las cosas grandes Hay cosas que se quedan Este esta quebrado mira Ay Diosito Pero se le puede Dámelo Se le puede componer Mira este Oh si este esta bonito Aún dice esta bonito Este le puede pintar Negro mi bolsa Mi bolsa Mi bolsa Mi bolsa Ay no Estoy muy nervioso Tengo que apurarme Un tenis Tengo que apurarme Y este Oh este esta despegado ¿Verdad? Quiero ver Aquí hay mas calcetines Aquí hay calcetines Mira amigo Este esta bonito tu Negro Ah Aquí hay calcetas Mira calcetas Ay 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 Tiene bastante aceite Sí, se le cayó un aceite Mira, mira, negro Wow, qué bonita Esta está bien bonita Mira esto, mira Pues me la voy a llevar Papá, esto no te sirve para tus tornillos Sí, esta me la voy a llevar Esta me la voy a llevar Mira, mi amor Voy a ver si está Pues eso me lo voy a llevar Mira, estoy nerviosa ¿Por qué, mi amor? Relájate Ay, pero no está, no está, no está Bebe, bebe, bebe Mira Uy, te la rompieron No, no la rompieron Creo que se le rompieron Híjole, aquí hay muchísimas cosas Pero está rota Uy, aquí hay una cosa Espera, aquí hay algo Aquí hay algo Pero aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay una loción Tente, tente Un perfume Aquí hay otra cosita ¿Cómo se llaman esos? ¿Splash? Splash Aquí tengo que tener cuidado Oh my gosh Aquí hay otro zapato Aquí hay otra loción Splash Para mí Aquí hay un zapato Por favor Mira, qué bonita Ay, esa está bonita Esta sí me gusta ¿Y esta? También Aquí hay unos contenedores Mira Wow Lo siento Pero voy a tener que estarte pasando las cosas ¿Y esto qué es vos? Pues era de vacuum Vamos a regresar aquí Tranquilito ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto lo voy a dejar, mi amor Esto tiene algo Ok, ten, ten, ten Un shampoo, un shampoo Oye, eso creo que es lo que se está cayendo Este aceite se está cayendo Mira, 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 mira Para rascarte la espalda Oye, eso quería yo Para rascarme la cabeza Tengo que tener mucho cuidado, mi amor Esto no tiene nada Esta vez Ahí demás Uy, aquí hay algo, aquí hay algo Quiero Oh, para bebés Para bebés Pues me lo voy a llevar Aquí Esta no tiene nada Dios mío, Dios mío Dame esta cajita tú Esta cajita que te dije que estaba quebrada Dámela ¿Cuál está? Esta Negro, y esta es una vacía Pero pueda que estén quebradas algunas piezas Sí, pero no está quebrado todo Mira Esta tacita está quebrada Esta también Esas no Es mi color favorito Y lo de abajo ¿Está quebrado o no está quebrado? Ahí viene alguien Ahí viene alguien Negro, deja de estar Ven Mira este gancho Esta vacía está buena Ok, tú tenés Voy a meter todo Porque no me van a ir Ay, ay, ay Estoy nerviosa, apúrate Miren este ganchito Qué bonito Ay, no Ahí viene alguien Ahí viene alguien Estoy bien zambutida aquí Esto no tengo nada Esto, a ver qué tiene Sí Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Miren aquí Voy a sacar todo esto De este basurero Ay, estoy temblando Me tiemblan las patas Como no tienen idea Este lo vamos a dejar Porque está quebrado Esto, mi Están quebrado Estas copas Están quebradas Híjole Voy a sacar todo esto Papá Eh, ten Miren Vamos a sacarle todo esto Deténmelo, mi amor Ay, ay Se me cae el gancho Se me cae el gancho Ten Qué te pasa, mi amor Estoy nerviosa, mi amor Eso me lo llevo yo Este lo vamos a llevar Ven, este se puede lavar allá Sí, le tiraron el aceite De catora Todo esto No habrán tirado Todo el aceite Quiero buscar ese zapato Ten este ganchito Quiero buscar ese zapato Este, miren Miles de perchas Y perchas Y perchas Las perchas Las perchas Hoy aprendí a decir perchas Yo Hay cosas bien Están quebradas 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 Miren Aquí está Esta pared No tiene nada ¿Verdón? Ay, bien Tiene algo Una pulsera Uy, qué bonito Fíjate que la novio Me regaló una de esas Para mi Para la Navidad Miren qué bonita Y la cajita Me la hubieras dado La metemos en la cajita Sí Está bien bonita Aquí hay unas cositas Aquí hay unos brillitos Mira cuánto costaba Cincuenta y... Mira para los niños Cincuenta y nueve, ¿no? Con los diecinueve Papito, mi amor ¿Qué es esto, papito? ¿Y esto qué es, mi amor? Oh, es para el pie ¿Y eso qué es, vos? Es algo Como que para sostener Una sombrilla Ay, mi amor Aquí hay No, yo pensé que Estas cositas de color Eran Legos Eran cositas para los niños Sí Son de las perchas Me gusta mucho Conseguir cositas para los niños Ven Mira para las nenas Ven Ey, mi amor Si usted en esto Se lo voy a meter lo demás Quería mucho ese zapato, mi amor Quiero ese zapato para Alguien, no sé Para regalárselo a alguien Si está aquí, pues ¿Por qué no regalárselo a alguien? Que no se vaya la basurita Esto que está acá es un Oh, este es un ¿Cómo se llama? Un llavero Miren Pero está pegado con este Ay, no Uy, si Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí lo vi Ahí hay alguien Eh, papa Ahí hay alguien Pata ¿Está lista? Mira, agarra mi gancho Porque se me quiera yo ¿Cuál? El ganchito El ganchito Ya se paró Ya Ay, 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 bebé Me metí una cosa Ten cuidado Porque hay muchas cosas Sí, yo sé Relájate, mi amor ¿Por qué me voy a relajar, negro? Si no, de más nerviosa Que se ve en qué No, quiero usar zapatos, mi amor Para regalárselo a alguien Pero creo que no lo voy a encontrar Ya le di vuelta a todo esto Ya está Llévate mi bolsa Ay, mira, qué bonita Ay, qué bonita Ay, qué bonita Ay, qué bonita La bicicleta Mi amor Mi amor, mira, mira, mira Esto lo puedes componer Sí, yo se lo puedo componer Ten, 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 ten Ten, ten, papá Esta sí te gusta Pero está quebrada, mira Yo creo que se le puede poner El diferente O esa sí Esa no es la que tiene Esta no, está quebrada de ahí Mira, pero No, pero eso no importa La puedes sellar Mira, ten, ten, ten Para tu partito Papá, ten, ten Aquí hay unas cosas Que no quiero dejar, mi amor En serio Mira, hay tanta cosita bonita Pero, mira Esa se les puede poner Diferente florero Tú, si siempre encontramos florero Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Está bien nerviosa Mi esposa Sí, estoy nerviosa Pues sí, mi amor ¿Me escuchaste? Ay, me escuché Miren, miren esto Mira, hay bastantes de estos Mi amor, te mira Ay, negro Tal vez dame toda la caja, ¿no? Ten, ten, ten Bebé, ojalá que no te dé Un infarto, mi amor Te miro muy emocionada ¿Estás bien, mi amor? Sí, mi amor Mira la toallita Para la playa Esta ya me la van a ver En la playa un día Tengo una chamarrita Que me conseguí Uy, qué bonita Me conseguí esto, miren Unas brochitas Y tengo este make-up Me conseguí este pintalabio Y este Pero no tienes otro Este, mi amor Te están llamando No sé si se colgó Sí Ay, Dios Qué más hay acá O esto era lo que estaba Quebrado Miren Pero aquí en la cajita Ya saqué todo Ya no queda Nada Aquí hay un cargador, mi amor Ten ¿Qué? Espérate Mira esto Mirate, se cayó este gancho No es gancho, mi amor Era un arete Pero no está el otro Uy Quiero ver Esta está bonita Espérate, mi amor No, espérate, espérate Mira los aretes Que me encontré Ay, qué bonitos Dame esta plantilla Esta planta está bonita Mira Qué bonita Qué bonita Papi, ¿y esto qué es, papá? Uy, mi amor Aquí hay cositas buenas ¿Por qué no estás pelando Los ojos, papá? Mira Para que los niños Hagan puncheritas En otra loción En nuestra espalda ¿Y esta cajita? Uy, es de los Shopkins Sí, esta trae Esta Y no encontré Este zapato Esta cajita No es de nada ¿No tiene nada? No, se ve No, no tiene Sí, ya me notó Ya todo lo metí Solo esto falta ¿Tenso usted en esto? Ay, Dios Miren Este zapato No lo encontré Yo no sé Si aquí abajo Hay cosas Ustedes Pero hay tantas Elchas Que no logran Mover En serio Qué bueno Que los 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 empleados Niños Hicieron nada Ajá ¿Qué es lo que vieron? Pues será que Estas no se pueden vender Si se pudieran vender Ya hicieron Ya esperamos Millonarios ¿Verdad? Sí, pero Esas Aquí Ahí las compran Bueno O sea Ahí solo lleno De pechas Ay mi amor Para el otro lado Ya no hay Ay, mira la vaca Papá Quería encontrar Este zapato Pero no lo encontré Sí mi amor Aquí no lo vas a encontrar Tú Esa cosa Para papel No Esto Aquí vi El otro pedazo ¿Dónde lo vi? Aquí está Oh pero está quebrado Yo sé Ahí tenía un cepillo Y era así Mira ¿Será que no le puedo? Yo le puedo poner Un cepillo a eso Ajá Sí Está bonito Ay salí como Estás bien sudada Mi amor Ay no Y más que está bien caliente Está caliente mi amor Bueno Hoy sí Hoy sí Hoy sí sudaste mi amor Este Este viaje fue de sudar Y de correr Y de todo Mira Ven Te voy a que me metí En el zapato Ay 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 bebé Mira sácamelo Ay 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 Con uno de esos Le doy en el dedo Oh my goodness Ok Esta te la voy a poner En tu cuarto creo Sí Puede Está bonito No sabía Que vamos a encontrar Estas cositas buenas Esas plantillas No me las vas a tirar No Entonces este es el final De este video Por favor Denmele like Miren como estoy Valió la pena Muchas gracias Por el apoyo que me dan Y no se olviden De dejarme ese like Nos vemos en el próximo video Valeu